Claro, nos preocupa mucho esta cuestión que hasta ahora es discursiva, es una amenaza al tema nuclear, pero son potencias... Sí, solo nombrarlo genera temor, ¿no? Bueno, Rusia es una potencia nuclear muy, pero muy importante y está siendo operativo cerca de centrales nucleares, donde uno piensa que un error puede ser catastrófico para la humanidad. Por eso, para tratar de dimensionar, ayer hablábamos con un especialista, hoy volvemos a hablar con otro, pero tenemos el enorme honor de tener a Julián Ganado en línea, ex secretario de Energía Nuclear de la Nación. Julián, Gustavo Tubi, todo el equipo de La Trinchera, te saluda. Gracias por estar ahí, Julián. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás analizando todo esto? ¿Es para preocuparse mucho, poco, relativamente? Contanos. Mirá, bueno, por supuesto, obviamente una situación de guerra en Europa es para preocuparse, es inesperado, no, no... Eso es preocupante. En cuanto a la situación nuclear, digamos, siempre es para preocuparse, pero me parece que quizás está un grado más abajo de lo que ha salido en los medios. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, el tema de la central nuclear. Los rusos atacaron una central nuclear, la de Zaporilla, la semana pasada. El ataque, digamos, el bombardeo fue con artillería, suena raro lo que voy a decir, pero artillería liviana. Lo que quiero decir con esto es que podía haber sido, digamos, los rusos tienen a su disposición armas mucho más agresivas. Y fue no al reactor. Finalmente tomaron la central y hoy controlan el reactor. El objetivo, a mi entender, y me parece que toda la información sugiere eso, no era militar, sino más bien logístico, es decir, logístico y de infraestructura. Controlar el 20% de la generación eléctrica ucraniana. Es decir, esa central nuclear es muy grande, tiene seis reactores, y tiene una potencia instalada de casi 7 gigawatts, y con esto controlan gran parte de la energía eléctrica ucraniana, y eso les da una ventaja importante en el terreno. Bueno, así que, digamos, yo creo que el riesgo respecto a ese reactor pasó, lo cual no significa que haya sido trivial, porque por un lado hay más centrales nucleares en Ucrania, nos estamos enfrentando a una situación inédita, es la primera vez que hay un conflicto militar en un país que tiene centrales nucleares, es la primera vez, y además porque Rusia está violando varios acuerdos que tiene firmado respecto a no atacar centrales nucleares. Más allá de que no lo haya hecho con la intención de destruir el reactor, eso sería un poco irracional, no tiene sentido, no imagino ningún escenario en el cual a Rusia le interese eso, de todas maneras se está violando la Convención de Ginebra, la Convención de Seguridad Nuclear, acuerdos que ha firmado con Ucrania, es decir, es un problema, y además porque todavía hay tres centrales nucleares más, que tienen otros nueve reactores entre las tres, y que probablemente nuevamente tengamos que ver si la guerra continúa y si los rusos siguen avanzando, están más al oeste, si los rusos siguen avanzando, otra vez escenario de conflicto, con lo cual, por supuesto que es un problema, pero bueno, me parece que, digamos, ¿por qué digo que es un escalón menor? Porque hemos visto en Europa Occidental, en Francia, a la gente saliendo a comprar pastillas de yodo, sinceramente eso creo que no es necesario. Julián, ¿qué vulnerables que estamos en un mundo regido por tratados? Porque digo, si bien son importantísimos, el tratado, como bien decís, se termina en el momento que, no sé, una potencia se calienta por un tema político, y rompe los tratados, y hace lo que quiere, digo, hay mucha vulnerabilidad, quizás no hay otra forma de resolver los problemas, pero digo, me parece vulnerable, el tratado es esto, y queda en evidencia, se rompe cuando tengo ganas. Sí, lo que pasa es que los tratados, finalmente, son la política, son acuerdos políticos, y la política se supone que es una vía mejor que la violencia de resolver los conflictos. El problema está cuando algunos países poderosos, militarmente, en este caso Rusia, no respetan eso, es decir, lo bueno dentro de todo de la posguerra en Europa, era que la política había primado por sobre la violencia por primera vez en la historia, digamos, y eso era bueno, es decir, incluso había reglas, suena absurdo, y quizás la audiencia le suena absurdo, pero había reglas sobre cómo hacer la guerra, digamos, en qué sentido, tratando de minimizar impacto en la población civil. Bueno, esto se respetó, más o menos, digamos, no siempre, pero en Europa, salvo los casos de la guerra civil en la ex Yugoslavia, bueno, más o menos funcionaba. Bueno, hoy está relativo, digamos, es decir, en cuanto al respeto a las centrales nucleares, está relativo, por eso los esfuerzos que está haciendo el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un compatriota, un argentino, un gran diplomático, Rafael Grossi, para llamar a Rusia a decir, bueno, a ver, vos sos un país nuclear, vos sos consciente de la importancia de que esto funcione bien, de que esto no tenga accidentes innecesarios, digamos, y es encomiable el esfuerzo que está haciendo. Ahora sí, si los países no respetan los acuerdos, tenemos un problema, por supuesto. Digo, ¿qué diferente sería todo si esta situación, no sé, por darte un ejemplo loco, hubiera sido entre Grecia y, no sé, Italia, si Grecia ataca? Claro, Grecia no es una potencia nuclear, por lo tanto, todo se resuelve de la OTAN de otra manera. El problema, están los ucranianos diciendo, ¿por qué no se mete el mundo? ¿Por qué no dominan los cielos? ¿Por qué no tenemos acompañamiento militar? Claro, porque esto puede derivar en una guerra mundial tremenda de características catastróficas para la humanidad. Bueno, vos estás poniendo el punto ahí en el otro elemento que tiene que ver con la tecnología nuclear. Recién hablábamos, y me parece que es muy pertinente, recién hablábamos de centrales nucleares. Las centrales nucleares no son armas, son instalaciones para generar energía eléctrica, y es muy difícil convertirlas en armas. Entonces la idea de que los rusos, ahí está en el video, las habían bombardeado para romper la contención, no. La artillería, aparte, más de que impresiona, es muy liviana. Ahora, además, Rusia es un país que tiene armas nucleares, y tiene muchas armas nucleares, es una potencia nuclear en términos de armas. Muy pocos países tienen armas nucleares. O sea, para dar una referencia, la Argentina tiene centrales nucleares, la Argentina es un país nuclear, tiene investigación... Ahí está Rafael, tiene capacidades nucleares, y no tiene bombas, ni jamás las tuvo. O sea, hay muy pocos países en el mundo, es un club muy chiquitito. Rusia pertenece a ese club. Entonces, justamente, lo que vos planteabas de si fuera Grecia es diferente. Bueno, porque Rusia tiene armas nucleares. Entonces, yo no creo que Rusia vaya a usar las armas nucleares. Las armas nucleares son arsenales que están pensados, no tanto para ser usados, pero sí para amenazar que los tengo, y por lo tanto tengo una ventaja estratégica. Y creo que hay una relación muy directa, justamente como vos lo decías recién, en la prudencia extrema que tienen los países occidentales, la OTAN, para intervenir, o sea, para mandar tropas a Ucrania, y las armas nucleares que posee Rusia. Como, bueno, Rusia, ¿qué le está diciendo Occidente? Vos sabés muy bien que yo considero que esto es mi patio trasero, y si te metés, esto puede escalar muy fuerte. Ese límite también funciona para Rusia. O sea, Rusia no podría hacer en Polonia lo que está haciendo en Ucrania, porque Polonia es miembro de la UE, es miembro de la OTAN, cambia el escenario. Julián, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saludo, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, vos sabés que me interesa sobremanera lo que hablabas y empezaste a hablar recién de la otra parte del conflicto que tiene que ver con la OTAN. ¿Cuáles son los grandes países con, digamos, alta capacidad nuclear en cuanto a armas? Me imagino Reino Unido, Francia, y no sé si alguno más. Digo, la tranquilidad que te genera tal vez el hecho de que Rusia no cometa tonterías. ¿La tenés también del lado de la OTAN? Sí, sí, incluso más. Igual te aclaro, no sé si usaría la palabra tranquilidad. Digamos, cuando uno ve esto no puede estar tranquilo. Pero tengo cierta certeza, digamos, si me permitís usar esa palabra, de que no se van a usar. Sí, yo creo que del lado de la OTAN más aún, la OTAN está integrada básicamente por democracias que responden a sus congresos, que tienen más transparencia, que tienen una opinión pública que puede reaccionar mucho más, más independiente. Y no todos los países de la OTAN son así, pero la gran mayoría, con lo cual, sí, por supuesto. Digo porque está bien, las cosas cambiaron, por supuesto, pero la única bomba, o las dos únicas bombas que estallaron en este planeta fueron lanzadas por el hoy miembro de la OTAN. Sí, era otra época, no lo justifico, fue bestial, o sea, murieron casi 200.000 personas en dos tardes, pero bueno, después se generó un mundo diferente y hoy, digamos, sí, yo creo que es impensable de los dos lados, digamos, ¿no? Vos pensás que, vos preguntás cuántos países tienen, son nueve países, nueve los que tienen armas, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, y cuatro países más que están fuera del Tratado de No priorización, que no lo firmaron, que son India y Pakistán, Corea del Norte e Israel, que tienen armas tácticas, digamos, de menor alcance y quizás menor poder destructivo. En fin, yo creo que, como todos saben que es una guerra que no tiene ganadores, una guerra nuclear generalizada, digamos, bueno, finalmente nadie las usa, ¿no? Y la probabilidad de que se usen es muy baja, por suerte. Julián, qué placer tenerte, muchísimas gracias por esta charla. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo enorme, le damos a Julián Gadano, exsecretario de Energía Nuclear de la Nación, dando su punto de vista sobre esta, bueno, dramática situación, no es para menos, que estamos viviendo a nivel planetario.